hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a star wars héroes atención a la bandeja de entrada porque recibo correctamente que lo rende cuatro estrellas de nuestros amigos de battlefront 2 y ya desbloqueaste aquí los rey recibirás 80 fragmentos de personaje madre mía bueno acabo de desbloquear aquí lo reen gracias a star wars battlefront 2 me marchan los personajes y hoy esto de cuatro estrellas igual que chepanca poder de 1014 sólo por venir así con las habilidades corte irregular agredir furia e imparable le entrenaré un poquito a este sorprendente personaje hasta el nivel 2 para ver un momentito a las estadísticas 5 de fuerza 3 de agilidad 3 tácticos 1015 de poder para que subirle un poquito más e ir equipándole por ejemplo ese modificador con 6 de daño físico 1026 de poder ese modificador también con 6 de daño físico 1036 electro binocular esto de fuerza de agilidad 2 táctico 1047 y ese horno de fusión de 3 de velocidad 1057 le quedarían dos objetos y después 65 fragmentos para subirle a 5 estrellas tenemos ese corte irregular y ese agredir bueno con ese poder de 1057 un poquito más de niveles a ver hasta nivel 5 hasta el 10 4.473 créditos y lo reen gana 40 de fuerza 27 de agilidad 22 tácticos su poderío de 1072 y lo reen gana 40 de fuerza 27 de agilidad 22 tácticos es el segundo más fuerte que tengo es del lado oscuro atención a la nave que puede pilotar la lanzadera de manto de kilos rendados 1 primera orden apoyo poder total de 644 no tengo ningún plano no tengo ninguna mejora hasta que no haga ese tutorial de naves no sabré cómo se pueden conseguir estos fragmentos y esta cosa bueno ahí pone 9 a difícil ya lo iremos echando un vistazo pero tengo un nuevo personaje en el lado oscuro y lo reen en los cargamentos me voy a gastar los créditos en un productivo 800 en un holoprojector en una parte de electro binoculares y una parte de protetipo de hipohering esto significa haber acabado tres actividades de nuevo hoy a los personajes aquí lo reen ya le he subido es equipación en la batalla de la cantina seguimos utilizando el multisimulador no cae ese fragmento tercera vez ahora ya por fin una cuarta vez e incluso mira otro más de fragmento y otro fragmento pues utilizo un sexto a ver sin suerte ya no bueno seis multisimuladores espectacular porque el soldado geonosiano se queda a tres fragmentos de venir al juego en la batalla del lado luminoso zona 1 parte fácil eran seis no hay que irse a la parte difícil si quiero conseguir fragmentos en este caso el 1 a no prefiero del lado oscuro es el 1 c que son fragmentos del conde tooku 8 de 50 todavía muy lejos del guardia real 11 de 15 batería en 4 para aumentarle una estrella vamos a por doku multisimulador y 12 de energía falla bastante pero recuperado al menos el multisimulador subo al nivel 35 y ojo porque esta es la recompensa de multisimulador otro más y otro más venga que esta es de energía normal y tengo mil quinientas un multisimulador más y aquí si tengo restricción solo puedo hacer cinco ataques por día a no ser que tenga que gastar esas gemas vamos allá con otras cinco luchas esta vez buscando los fragmentos de guardia real al menos uno solo uno y me queda un ataque pues se acabó con dos muy bien no voy a gastar esas 50 gemas extraordinarias de momento me las guardo ya tengo 13 de 15 para guardia real y que suba un nivel en la cantina batallas del lado oscuro no hay zona difícil todavía aunque estaría bastante bien luchar en endor 1a estamos en el chorus camp 1f más de tres actividades ya completas de estas misiones diarias los desafíos está en la arena de escuadrones vamos a las actividades a recoger 40 de experiencia otros 40 por la colección de equipo mejorando las habilidades otras 40 difícil de ganar 100 y terminar 10 batallas 80 esto me hace estar ya al nivel 35 y medio recojo otros 100 puntos de experiencia y me acerco muchísimo al nivel 36 me marcho hacia las tarjetas de datos busco la gratuita y ahí terminaría otra misión diaria y si por suerte toca algún fragmento pues bien a ver qué es lo que se cuece en esta tarjeta de datos un mk2 me gastaré 250 de metal para recoger otro premio un mk1 me gasto otra 250 estoy viciado a ver qué pasa otro mk2 y unas últimas 250 otro mk2 nada otras 250 a ver si cae en algún fragmento por lo menos qué difícil lo veo mk5 termino ya aburrido porque no he conseguido lo que quería otros 40 puntos de experiencia a falta de 119 para llegar a nivel 36 tengo ahí en la bandeja y en los aliados y en los logros algo por leer bueno el guardia real es de una estrella y no le tengo nada equipado vamos con la lente holográfica de 6 de fuerza 432 de poderío y atención al entrenamiento por lo menos le llevo hasta el nivel 17 para que gane 2 de fuerza 2 de agilidad y 1 de táctica 435 su poder muy bajito no tengo nada equipado así bien chevaca es nivel 16 y el equipo con 250 de salud en un holoprojector eso lo va a agradecer y un entrenamiento hasta el nivel 17 para que aumente 5 de fuerza 4 de agilidad 3 de táctica poderío de 1.288 de nuevo a los personajes Luke Skywalker un entrenamiento hasta el nivel 17 aumenta 3 de fuerza 4 de agilidad 2 de táctico 951 de poder muy cerquita ya del 1000 y en la cantina me queda por mirar los logros toma ya con selección del lado oscuro conseguí 4 personajes del lado oscuro reclamo 10.000 créditos y un nuevo fragmento de Darth Vader que espero poder conseguir más adelante ya terminamos con la recompensa de acceso a noviembre quitando ese correo en el que he recibido aquí Lorraine espero que te haya gustado el vídeo te animo a que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando Star Wars Galaxio Héroes hasta luego